El Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre para veteranos se disputaba este año en la localidad alicantina de Elche. Luis Merallo, representante del Club de Atletismo Estepona, participaba en la categoría de más de 45 años en las pruebas de longitud y altura. Clonológicamente hablando, la primera de las modalidades en disputarse fue la prueba de longitud, donde Merallo con un salto de 5'99 conseguía alzarse con el segundo puesto del cajón y por lo tanto colgarse la medalla de plata. El atleta esteponero se quedaría a tan solo 5 centímetros del oro. En el salto de altura, Merallo fue el mejor de los participantes con un salto de 1'77, logrando de esta forma la medalla de oro. De esta forma, el miembro del Club de Atletismo Estepona cierra una temporada fantástica. A estas dos medallas hay que sumarle los oros al pasado Campeonato de España en pista cubierta, así como los Campeonatos de Andalucía. También hay que destacar el quinto puesto obtenido en altura en los europeos de Italia.